¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a otro planazo gastronómico Hoy tenemos un plan gastronómico espectacular Estamos en Castrillo de los Polvazares y nos vamos a comer un cocido maragatu ¡El auténtico, el auténtico! Bueno chicos, pues yo tengo un poco de hambre o sea que vamos a ir para allá Sí, vamos a ir casi directos Directos, vamos a ir Hemos dejado el coche aquí en un parking A la entrada, justo a la entrada hay un parking porque no se puede acceder con el coche solo residentes, o sea la gente del pueblo que son muy poquitos Pero solo, mucho mejor porque es muy bonito y mucho mejor sin coches Hay que conservarlo Gracias por ver el video chicos hemos llegado a nuestro destino nuestro destino gastronómico en casa maruja el original el sitio donde o tienes reserva y te conoce o si no si os dais cuenta es que no hay ningún cartel o sea nada indica ni que sea un restaurante nada es que es una casa dicen que esta es la casa originaria del cocido marajal o sea aquí nació pues si ha nacido aquí hay que probarlo y os lo vamos a enseñar vamos para adentro vamos no 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 entiendo nada david donde está la sopa que no porque empezamos por el final esto se piensa que ya estamos acabando de comer o que no sé no entiendo nada aquí pasa algo de jajaja bueno vamos a poner el segundo que no que no sabemos si va por el segundo o el tercero pero esto es comerse un cocido el 2 de agosto todo por nosotros chavales no 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 esta es la mía no sé qué les traerán por aquí ahora sí que nos han traído para untar las natillas y estamos aquí con el jefe que nos va a contar todos los hijos de casa maruja un sitio que nos ha encantado es espectacular y estamos súper encantados hemos comido fenomenal y está aquí bueno maruja está aquí maruja maruja si nos haces por favor aquí tenemos a maruja la anfitriona de este sitio que hemos venido es una anfitriona de lo mejor maruja estaba todo espectacular el trato de lo mejor estamos encantados con tantos niños así que nada esto es la casa fundadora de Maragato aquí en Castillo de los Corvazares y bueno como veis es como si fuera un museo así que podéis elaborar ahí todas las metopas y todo esto de toda la gente que ha venido muchas tardes conocido y bueno es el plato típico que comían los arrieros maragatos el cocido bueno es el plato que llevaban cuando iban a los arrieros se encargaban de transportar mercancía de Galicia a Madrid y llevaban platos contundentes entonces el cocido era un plato contundente y en la época de Napoleón empezaron a comer el cocido por eso se come aquí al revés porque un día eso es una cosa que siempre nos ha llevado la atención de decir hemos empezado a través por el cocido aquí en la batalla y empezaron a comer las carnes porque dijimos si tenemos que salir rápido a la batalla comerlo más contundente entonces por eso se empieza a pelear por las carnes veis chicos esto tenía una explicación si sabíamos que tenía alguna explicación la verdad es que el sitio lo que nos estaba diciendo Maruja las metopas de los militares que eran los fundadores fueron empezando a tomar lo que ha sido fíjate y todo que sepáis que ha venido mogollón de gente conocida un montón de de cosas sí, sí, sí todo el mundo chicos es una opción espectacular nosotros hemos quedado es un restaurante digo no se lo crees es una cosa muy rara esta es como su casa es su casa porque nosotros nos hemos sentido así como en su casa y después en el invierno pongo una estufa ahí de carbón mucho más ambiental tendremos que venir en invierno con ver el ambiente en invierno y en verano bueno, bueno chicos esto estamos generando otro plan que nos vamos a venir arriba cantando con guitarras aquí esto va a ver segunda parte es que que sepáis que aquí este señor de aquí y el que tengo aquí detrás de la cámara eran unos piezas de chiquirines aquí en el pueblo que lo siguen siendo que lo siguen siendo que ahora lo disimulan mejor 10 10 no 200 10 10 13 13 12 13 14 19 20 21 23 20 22 23 22 23 23 25 23 estas puertas de arco grandes era para cuando venían los carros de los arrieros para poder meterla meter el carro cargar y descargar y si os fijáis casi todas las puertas las casas grandes que tienen este arco y tal grande es de grande casas de arrieros y ahora están reformados los que de casas viejas que han conservado los patios y han hecho lo que era dentro de la casa madre mía no tenemos otra respuesta a reventar esto hay que bajarlo de alguna forma si esto lo tenemos que bajar y qué mejor opción que conocer este pueblo porque es súper guapo parece que estás en otra época solo de verlo así que vamos a dar un paseo vamos a bajar el maracatúe a los avanzos vamos a bajar y os enseñamos esta preciosidad pues aquí es el en castrillo de los polvazares el único bar que hay uno solo son restaurantes o hospederías y así digo que hay es este que aquí que tiene una tercera trechura y tiene una terraza y un patio espectacular y hacen unos conciertos ahí estupendo bueno y ahora albertito nos va a contar que hemos llegado a la zona lúdica de aquí del pueblo a ver cuéntanos qué es este juego aquí lo que veis esto eran los famosos los bolos maragatos consistía ponías unos palos aquí en cada uno de los agujeros con la arcilla y todo que cogías y te ponías con una cuña en esta zona y lo que consistía era tirar los bolos lo más lejos posible de la base entonces tenías tres zonas de fuego una que era la lateral de aquí otra en el centro y otra en este lado entonces te ponías en cada lado y ponías así con la cuña tiradas consistía en tirar el bolo lo más lejos posible cuantos más metros tiradas de lejos los bolos más puntuación tenías y así era como nos pasamos las tardes Hay una de las tradiciones escóricas de las casas maragatas sobre todo de aquí en Casillas Plazares que es poner encima de los edificios de la casa un botijo si os fijáis ahí hay un ejemplo de una de las casas típicas con un botijo el botijo era una señal típica de proteger una casa lo que se hacía era igual que con los barcos una vez que se construyeron los barcos y para inaugurarlos tiraban una botella de agua que se compría pues aquí en la casa se hacía lo mismo regaban con un botijo la fachada del edificio y con eso era como que la bendecían y la protegían entonces para mantener esa protección cogían el botijo y lo colgaban encima de la casa entonces muchas de estas casas que están manteniendo la tradición maragata lo hacían ¿hay algún encargado de poner los botijos encima de la casa? eso se hacía en cada casa el dueño el que hacía la construcción se encargaba de comprar el botijo hacer la inauguración la bendición como decían ellos y colgarlo ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a contar una cosa muy curiosa de este pueblo una curiosidad sobre las piedras de las casas si os dais cuenta tienen unos tonos rojizos pero dependiendo la luz del sol que le dé según va avanzando el día claro va teniendo distinta tonalidad una al amanecer durante el día y según va quedando el sol dicen que la más bonita es la de la puesta del sol porque es cuando se ven todos esos tonos rojos cuando se ven mucho más pronunciados y dicen que es la más bonita de todas ya sabéis si tenéis oportunidad de esperar a la puesta del sol bueno chicos y hasta aquí el vídeo de hoy le tenemos que dar las gracias a maruja a cefe a alberto sobre todo alberto si no es por alberto no podemos ir a comer a casa maruja o sea que muchas gracias bajo su recomendación exacto o sea que si no ya sabéis que es que no hay es así es así chicos si os ha gustado el vídeo darle al like compartidlo en todas las redes sociales dejad todos los comentarios que queráis las dudas todo lo que os apetezca contar y por supuesto y no menos importante no olvidéis ¡SUSCRIBEDESOS! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!